La Pascua Iniciamos semana, quinto domingo de Pascua. La Pascua va cada día madurando y ya nos va acercando a Pentecostés. Ya vamos hablando de los frutos de la Pascua. El Señor al resucitar, ¿qué quiere de nosotros? Y Él a la vez, ¿cómo se presenta? Pues escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese, da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor El Evangelio de hoy nos habla como de un test. ¿Cómo sabemos nosotros si hemos resucitado con Cristo? Si llevamos una vida nueva, si llevamos una vida cristiana. El Evangelio de hoy es claro. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. Y la rama debe estar siempre injertada al tronco, porque de resto morirá. Por lo tanto, primera condición, estar unidos a Jesucristo resucitado. A Jesucristo que ha vencido el pecado. Nosotros debemos estar entonces viviendo una existencia sin el pecado. Para que así estemos muy unidos, como la rama está unida al tronco. Para estar viva y para poder ir creciendo y haciéndose más bella y mejor cada día. Primera condición, estar la rama unida al tronco. Estar cada uno de nosotros unido a Jesucristo. Y en segundo lugar, dar fruto abundante. En esto recibe gloria mi Padre. En esto recibe gloria Dios en que den fruto abundante. Es decir, en que nosotros estemos haciendo el bien, hagamos el bien a todos los demás. Hace muchos siglos, un Papa, el Papa Inocencio III, en aquella época en la cual los Papas tenían una gran influencia y podían hasta imponer muchas cosas porque eran casi como reyes. A aquel Papa le dio por imprimir una moneda. Una moneda que fuera del Estado y que la gente pudiera negociar con ella. Pero ¿sabes cuál era el lema que tenía cada moneda? Tenía el escudo, lógicamente, de la Iglesia, pero decía esta palabra latina, Ut Detur, que quiere decir para que se reparta, para que se dé, para que se comparta. ¿Qué te dice eso? Que los bienes, incluyendo el dinero, son para compartir. No es para que lo guardes, lo almacenes únicamente para ti, pensando solo en ti, sino Ut Detur, o sea, para que sea dada, para que sea compartida, para que yo sepa entonces también hacer que mi prójimo pueda tener algo con que vivir, algo con que comprar lo necesario, algo con que poder tener sus medicinas, algo con que poder vivir mejor. Señor, nosotros hoy queremos renovar nuestra fe en ti. Nosotros, como una pequeña rama, te decimos que queremos estar siempre unidos a ti. Nos unimos a ti por la gracia, por la vida limpia. Y en segundo lugar, queremos dar fruto, un fruto que aproveche a los demás. Así como aquella monedita, Ut Detur, o sea, para ser dada, para ser repartida, nosotros compartamos no solamente lo que es dinero y bienes materiales, sino también nuestro tiempo. Hay tantas instituciones que necesitan personas que regalen siquiera una hora en la semana, una tarde en la semana, y pudieran hacerlo, pudiéramos hacerlo, pero no lo hacemos. Señor, haznos generosos para ti. Señor, que como la vid da frutos, nosotros, unidos a ti que eres la vid, demos frutos de amor y de verdad. Queremos agradecer al vivero Primavera, que nos permite estar hoy en su recinto, para dar desde acá, desde la misma belleza de la naturaleza, la más bella y hermosa jornada, que es la palabra de Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.